Meramente en Pachuca, Hidalgo, todo confirmado, producciones de Lyon, ayer nos vemos el día 27, sonido de la changa, sonido superdengue, sonorámico y muchos más, sonido de yambao y sonido fantasma. ¡Quiero que la suelta! Vamos a bailar el famosísimo, el tema que dejara en el recuerdo de Puebla el señor Pastor López, el señor Pastor López en el aniversario del señor de los aniversarios olímpico internacional, el tema que tocara tres veces no porque no traía repertorio, sino porque se lo pidieron un chorro de gente, se llama el reo ausente. Este tema se lo voy a dedicar especialmente a Marco y toda la banda de la 46 Panamoy y todos los Mosús. Se llama el reo ausente. ¡Y esto va! Toda la banda de Roberto Torres. ¡Vamos! ¡Vamos, dice! El sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pum! Ese sí llega temprano, no como mi compadre. Todas las mañanas de una ancianita muy desesperada. ¡Vaigado en un mirando récord! ¡Vos, sí! ¡Mi amor, Estefany! ¡Hero y ya no sabe! Manos de la colonia Noé, Arturo Prohibido, Loma de San Miguel, Electro Boy, famoso Quito Pañuelero, Sepan, Guanacar en Pachuca. Y lo capturaron, y lo condenaron. Llegó el joven, Tlapa Guerrero. ¡Vaya el saludo! Para todo Puebla, México, Tlaxcala. ¡A los plebés! ¡Toluca, Pachuca! ¡Hasta la chamisada! ¡Y hasta Quito, Ecuador! ¡Voy! ¡Voy! ¡A nada más, licenciado! ¡Evi Bacos, Gasol! Oiga, señor juez, no pongo disculpas, patihuesos, amor fantasma, perdón, pero... Bebé y su compadre, Jeto, bandameros, venga mi madre, de mi oreja, pero mira... ¡César, apoyanos! ¡Glustar tus ojitos! ¡Yeto y Erika! ¡Cuando han llorado, guardar en mi mente! ¡Ya nos vamos y apenas estoy entrando en calor, ingeniero! ¡Yo bendito, que yo he marchitado, y sola he dejado! ¡Sensación se leere mañana! ¡Baila Javi! ¡Y el sonido a la campana! ¡Bonapá y Cuasi Nueva York! ¡Este noche y en su celda se oyó! ¡Mendida, bubanita, terza, inseparable, mañana ya los nuevos! ¡Noche y en su celda se oyó! ¡Billeteros! ¡Lamento! ¡Aquí pasó! ¡Sensación traviesa! ¡Gorilax, hombre, toda la banda! ¡La banda del aeropuerto allá en el distrito federal Benito Juárez! ¡El del bonito nombre, Arnulfo! ¡Ey, ey, 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 ey! Todas las mañanas, de una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe... ¡¿Quién lo sabe?! Es un reo ausente, que lo capturaron y lo condenaron... ¡Bonapá y Cuasi! ¡Ponera, Chele, amor, amor, amor! ¡Chiquilla Roja, amor! ¡Angelitas Crazy! ¡Mandamazo Polo Plus, licenciado! ¡Milleteros de Angelópolis, la banda cartera, carteristas! ¡Hasta la puerta! ¡Vertugo, abán, Lucia y인가! ¡Mañana ya lo vemos en el sur de Puebla! ¡Vamos a pasar lista! Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Un 5 presente, todo trampa guerrero, es territorio fantasma Yo quiero mirarla, brisar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Arturo Nancy prohibido Lomas de San Miguel, niños de la 12 a Cambay Amor Chola Chico Banda Amor Chita Bo, Tizolay Chica Duyga, César, Panamazo Amor Chica, Escrincercita Upa, 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 Upa Upa Este noche y en su celda se oye un lamento Hay ausente, presente, billeteros, van a cristalera Celda C La Luguita, Perú de Vals Publicidad Gase, Chico Plus, Chicago Ausente, billeteros Con mucho amor mi esposa Nelly Sonido Power, Nueva York, Fernando Chango y María Publicidad, Palabra, Nueva York, Fernando Mil Para mi compadre Tony, Daniel, Los Ángeles, California Y a mí el sonido cali y vagabundo Este noche y en su celda se oye un lamento Panamazo Este noche y en su celda se oye un lamento Y bolas del cangüe y hay güey Pepito Batos Gas Mayra Charly, Amor Fantasma La Cumbia Y la poeta de la salsa, tremendísimo Ale Las Convejitas Y todavía nos quedaron como 20 éxitos nuevos Mañana los tocamos Acompáñenos San Ramón Cuarta sección Fun 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 ¡Suscríbete!